Eeeeey, yeeeey, 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 yiii, metete el dedo por el on, tu madre diga lo viste, yo me he cortado el dedo por el ojo Que asco, es como que tienes alentín, tu madre Oe, estamos en el GTA 5 chicos, es una carrerita de parque Ah una carrera? Ah pues nada, no digas mas rius, no digas mas Oye Víctor, has cogido una moto un poco lentita eh, yo no digo nada Bueno ya nos vemos luego Hasta luego Víctor uuuh uy, vaya ahora estamos en igualdad de condiciones ahora es que rius que tiene ostras ostras cuidado que? ha pasado uy, me he transformado a mi cosa ha quedado pero si es que el Mike me la esta liando nos hemos chocado ahí vamos termina sin nosotros vamos rius podemos hablarlo podemos negociarnos rius ahi voy ahi voy si es por aquí voy primero toma que toma no he cogido el checkpoint pobrecito no he cogido el checkpoint hay muchos caminos hay caminos distintos yo voy por arriba yo voy por arriba si yo tambien viktor ah no que puedo ir por abajo yo voy por aquí yo voy por aquí voy por el agua que estas extendiendo los límites de velocidad por primero que límites Mike que límites ostras hasta la próxima hasta mañana corre 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 tu moto es un peli lenta mi moto no vale encima viene playa es que hoy hacía mucho calor y me voy a quitar la camiseta a ver para que el siguiente eso sirva de algo ostras no da ayuda por favor dime que que haces mal que he comido una y me he salido no me he tolm y me he cago en el que una ayudita por favor donde es a Mike mira Mike miralo 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 dando la volte recta como que adios O dios Me ha delatado porque me quedé en el lío ¿Cuándo ha sucedido esto? Uy, que me ha pasao He tenido un poquito de hipo Ha intentado de ir pero como que no había salido No ha hecho tanta gracia Y sabe que va a perder Aquí hay que hacer un giro a la muerte Pero que río Mira que me ha saltado la moto Mira, 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 yo no me he saltado ni nada Giro a la muerte No me he matado Que me habéis matado Que me habéis matado Los pollos no vuelan pero que tampoco nadan ¿Sabes? Totalmente No gira, no gira No gira nada Estoy en mi terreno ahí mojándome Lo abdominal Esto que es Que me salgo Que me salgo No he llegado No he llegado Mike ¿Cómo habéis hecho vosotros? No he llegado Porque somos unos genios de usar la moto Un avión río Un avión Los aviones son mi especialidad No, 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 no Ven a por ellos ¿Dónde se ha ido el río? Ahí voy Nada que tengo que volver a... Que tengo que volver a despegar Por suerte eso a mi no me va a pasar Porque son mi especialidad Estoy en el suelo, tengo que despegar de nuevo Hombre pringados que tal Vais a privar con lo que viene Que asco, que asco Que asco Mike Hasta la próxima Adiós Tenemos dos aviones verde Yo tengo un azul eh ¡Ostas! ¿Esto que es? ¡Ostas! ¡Ostas! ¡Adiós avión! Ir hacia arriba A ver si de verdad es tu especialidad Mike Está hacia abajo ¡Rius! Díselo, díselo Rius Aquí hay mi especialidad Díselo ¡Eh! ¡Lol! Me ha adelantado Me ha adelantado Por abajo Por arriba Por arriba Por arriba Por abajo ¿Pero qué haces? Me la ha liao ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Has explotado tú también? No, porque habéis dicho por arriba Y yo he tirado por arriba ¿Tienes más empate o me habéis superado? No, vamos de otras tuyas ¡Vamos de otra tuya! ¡Va a ir primero! ¡No, no, no! ¡Por arriba, por arriba, por arriba! No, no, no Se va a chocar, se va a chocar Tan rápido como es esto que explota con el mío contacto ¿Dónde estáis? Hay aviones de papel ¿Qué? ¡Se ha transformao! ¡Aborreos! ¡Aborreos! ¿Que hay que ir para atrás? Claro que estaba con un coche No me has tirado No he llegado, tío ¡Tontísimo! ¡Voy primero otra vez! ¡Qué asco el Mike! ¡Va de sobrao el Mike! ¡Mira, mira, mira! ¡Buenísimo, Víctor! ¡Lol! ¡Voy ganando! Oye, tranquilo, viejo ¿Y eso qué es? ¿Qué pasao? ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Voy primero! No, estaba encima de un tubo ¿Cómo me ha adelantado? ¿Eh? ¿Qué haces encima de mí? ¡Ay, cuidado, Víctor! ¡Cuidado, Víctor! ¡No! 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 ¡Qué asco de tío! ¿Te has caído tú también? ¡Qué asco de tío! Claro que me caí yo también Toma ya, toma ya ¿Voy primero? ¿Eso significa que voy a los tipos antes? Tomas primero Ahí viene Mike Pero ya casi, ya casi se alcanzó ¿Qué viene? ¿Qué viene? Voy, voy, voy Y adelantame sin hacerme daño ¿Eh? Sí, 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 seguro Yo siempre... Sí, me tengo que fiar ¡Eh, Víctor! ¡Vamos, por aquí, Víctor! ¡Por ahí, Víctor! ¡Por ahí, Víctor! ¡Ahora sí! ¡Moto de nuevo! ¡Adiós, Víctor! ¡No! ¡Adiós, Víctor! ¡Gracooob! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No! ¡Me fui pa' abajo! ¡Me fui pa' abajo! ¡Me fui pa' abajo! ¡Ahora sí! ¡Adiós, Víctor! ¡Adiós, Víctor! ¡Adiós, Víctor! ¡Es mi momento! Bueno, Río... Río está intentando volar Está bien Es que he mirado pa' atrás un poquito Va a ver a Mike y me he ido pa' atrás ¡Claro, claro! Mike, ¿Dónde está? ¡Ay, ay! ¡Adiós! 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 ¡No, por mucho tiempo, Pollo Play! Pollo Play Pollo Play, me gusta ese nombre Me gusta el nombre de Pollo Play Me tienes hasta el pollo Me tienes hasta el pollo ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Por ahí no estaba, Mike! ¡Por ahí no estaba! No, ya me dan cuenta ¡Vale! ¡Aviones, aviones! Vale, aquí hay un truco Hay que ponerse de boca abajo Hay que ponerse así, ¿no? ¡Aaah! No, no, al revés, Río, está al revés, está al revés ¡Así! ¡No! ¡No! ¡WTF! ¡Rimero! 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 ¡El Mike se quedó atrás! ¡El Mike se quedó atrás! ¡Pero no es justo! ¡Es que estaba dado la vuelta con el coche! ¡El Rey se quedó atrás! ¡El Roche es el reú! ¡El Rey se está chatao! ¡El Roche es el reú! ¡Es el mismo, los coches son iguales todos! ¡Quieta! ¡Quieta del medio! ¡Pero no podemos pasar! ¡Lo quedé modificao! ¡Mike, ven! ¡Que lo quedé modificao! ¡Quieta del medio! ¡Lo quedé modificao! ¡Vue! ¡Hola! ¡¿Qué hacéis?! ¡Ahora! No, 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 no! No llegamos ni de broma No llegamos ni de broma Somos tontísimos, tío Creo que es muy obvio que sí A ver, a ver, a ver, a ver Que sale del primero, tío, tiene modificado No tiene modificado ¿Pero por qué ya es el último? Porque el último a la UF Corre, 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 corre ¡Otra! ¡Otra que guapo! ¡Llegué! ¡Hala con moto! ¡Hala con moto! ¿Vamos? ¿Y ahora con qué? Me estoy bebiendo, loco No sé por dónde es, ni dónde estoy ¡Voy solo! ¡Ah, no! ¡Viene mi turno por ahí! ¡Mike! ¡Mike también! ¡Yo también! ¡Es momento de pillarnos del rebufo! Sí, 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 esta es la buena, esta es la buena ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Por mirarlo! ¡Por mirarlo! ¡Por mirarlo! ¡Por mirarlo! ¡Soy tonto! ¡Pero no es justo! ¡No pide el Chepo y yo! ¡Mirad, Víctor! Por mirar al Mike, que soy un manco Corre, corre, corre Oye, ¿seguro que no queréis ver nunca más? ¡Víctor! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Vale, a Luis va a sin frenar! ¡Se conoce el mapa! ¡Me caí, me caí, tío! ¡Me caí, me caí! Y voy tercero Y voy por detrás de Mike ¡Voy segundo! ¡Tengo un coche! ¡Oper, Riu! ¡Eso que tú no habrías esperado tanto! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Ostras! 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 ¡He ganado! Sí, has ganado, dices, tío ¡En serio, tío! ¡Esto me huele a meta! ¡En serio! ¡Es la meta! ¡Me huele a meta a mí esto! ¡No, Mike! ¡No es la meta! ¿Sabes lo que es, Mike? ¡Ni te atrevas a acercarte, eh! ¡Que te saco el dedo! ¡Mira para atrás, Mike! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡No te veo! Te he visto, eh, te he visto Sí, he visto ¡Invictor! ¡Invictor! ¡Casi! ¡Ay, yo soy la que te toma el rebufo! ¡Eh! ¡Sí que vas en la meta! ¡No, no, en la meta! ¡Hay un avión! ¡Ah! ¡Supérame ahora, perra! ¡Ay, saco el avión! ¡Tío, vais muy adelante! ¡Hombre, loco! ¡Sí, sí, sí! ¡Va super atrás el puesto, hombre! ¡Corre por atrás, me le queda! ¡Ay, no! ¡Derecha! ¡No, no, no! ¡Rius, párate! ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Te has caído? ¡Adiós! ¡Sí! ¡No! ¡Me adelanta el ratón! ¡Yo llego! ¡Yo llego! ¡Yo llego! ¡Me he muerto! ¡Me he muerto! ¡No! ¡Está aquí! ¡Mira qué rata! ¡Lol! ¡Se ha equilibrado! ¡Se ha equilibrado el sucio! ¡Ahora voy primero! ¡Iba primero el ratón! ¡Aqueda la vuelta, queda la vuelta! ¡Adiós, Víctor! ¡Ahí me hacía el checkpoint! ¡Vuelta! ¡Vale! ¿Y ahora por dónde es? ¡Aquíarme, guíarme! ¡Casi voy bien! ¡Derecha! ¿Dónde es? ¡Ah! ¡Es para arriba! ¡Es por la derecha! ¿Es por la izquierda, no? ¡Aaah! ¡No! ¡Es por la izquierda! ¡Por ahí no es! ¿Dónde estoy? ¡Voy segundo! ¿Y el primero? ¿Es por la izquierda o por la derecha? ¡Es por los dos lados! ¡Ah! ¡Es por el mismo! ¡Ay! ¡Me convierto en avión! ¡Hasta la próxima, Víctor! ¡Pero ya tiene una moto! ¡Ah! ¿Ves? ¡Era el lado bueno este, Mike! ¡Era el lado bueno! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Víctor! ¡Adiós, Víctor! ¡Adiós, Víctor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós, Víctor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oye! ¡No puede ser, tío! ¡Se ven que ni un avión! ¡Ay! ¡Ay, no he pillado el checkpoint! ¡No he pillado el checkpoint! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero si Mike nos ha transformado en coche! ¡No ha pillado ningún checkpoint el tonto! ¡Voy a ganar! ¡Ah! ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? ¡Voy a ganar! ¡Pero tienes que transformar! ¡Veo la meta! ¡Veo la meta! ¡No, tío! ¡Veo la meta! ¡En serio? ¡Sí! ¡Victorio! ¡Victorio! ¡Se puede negociar! ¡Se puede negociar! ¡No! ¡Sí! Bueno, por lo menos no voy a quedar el último. ¡Qué triste sería quedar el último! ¡Victorio para el Papu Riu! ¡Por aquí, por allá! ¡Donde lo he visto! ¡Qué humillación! ¡Humillante! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, ya! ¡Suscríbete al canal!